Después de que inaugura el conversatorio Rodrigo, que es extraordinario hablando y que nos hace un retrato de grandes lienzos, después de escuchar la magnífica participación artística después de que tenemos aquí entre nosotros este retrato familiar hecho por José Mijan que poco conocíamos acerca de los descendientes de don Matías Romero y luego esta pieza retórica en el buen sentido de la palabra en donde conocemos la biografía de don Matías Romero pero sobre todo la proyección que se hace sobre el momento actual de nuestro país Agradezco la invaluable presencia de la doctora, de la arquitecta, de la doctora en arquitectura Ete Herrera Moreno, presidenta de la asociación Amigos Protectores del Panteón Civil Dolores quien además es una promotora incansable de este espacio, de este recinto donde se albergan a los héroes reconocidos por el Estado mexicano como tales Agradezco la presencia de todos los que son amigos del Panteón Dolores, de la Rotonda y del Panteón en general A la maestra Valerio, maestra Valero Pie, directora de apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos Por supuesto a los familiares, a los sobrinos tataranietos, a amigos, a funcionarios aquí reunidos del diplomático homenajeado esta mañana, Rodrigo Sebastián A las autoridades delegacionales, a la directora ejecutiva Lourdes Díaz quien además es profesora de historia y conocedora y amante puntual de la historia de México Honrar a un personaje del calado del embajador Matías Romero Avendaño, en momentos difíciles para la nación nos recuerda que los mexicanos estamos hechos, no una buena, de una excelente madera El diplomático Matías Romero insiste con su obra en la grandeza de nuestra patria Así lo demostró cuando fue nombrado embajador plenipotenciario de nuestro país ante el gobierno de los Estados Unidos de América en 1863 encabezado en ese entonces por Abraham Lincoln al gestionar el apoyo de la Unión Americana sobre todo de armamento a la causa juarista en contra del imperio Matías Romero no se empequeñeció ni se agazapó todo lo contrario escribió artículos elaboró folletos defendiendo la causa liberal para convencer a la opinión pública estadounidense de la importancia de vencer a los invasores del territorio mexicano el abogado nacido en Oaxaca en 1837 tierra de los presidentes Benito Juárez y Porfirio Díaz demostró que con conocimientos, estudios y convicción verdadera en una causa es posible abogar con éxito por los intereses de nuestro país Secretario de Hacienda en cuatro ocasiones con una visión clara de lo que necesitaba la economía nacional restringió el gasto y promovió la inversión en nuestro país Matías Romero hombre de estado por excelencia culminó su carrera con un simbolismo extraordinario al ser él el primer embajador de nuestro país ante el gobierno del vecino del norte ya que en 1898 se elevó la representación diplomática en aquel país a nivel de embajada no es un asunto menor que descanse aquí en el panteón civil de Dolores por cierto se dice uno de los tres mayores en extensión en toda América Latina el exdiputado federal por su estado el exsecretario de estado el ministro plenipotenciario ante la unión americana de Juárez y Díaz ya que enaltece un lugar que es finalmente reflejo del mundo de los vivos y que nos obliga a reflexionar sobre aquellos mexicanos como Matías Romero que sí antepusieron el amor a la nación sobre los intereses minúsculos sin que ello implicara renunciar a su propia ideología y paradigmas sobre el progreso que exigen las circunstancias y a propósito de Abraham Lincoln su frase aplica al embajador y secretario Matías Romero cuando unos comensales se refirieron al general Grant ya señalado aquí por don Elías Romero Apis como incansable y según ellos era incansable por los tragos que tomaba de whisky Lincoln dijo díganme ustedes la marca de ese whisky y le mandaré algunos a todos mis generales Ulises Grant cabe mencionar fue el general que dirigió al ejército de la unión y logró la capitulación del ejército confederado y posteriormente en 1868 se convirtió en presidente de los Estados Unidos hoy pediríamos la misma marca de lo que bebía el licenciado Romero Avendaño para mandarle esa misma a quienes conducen la política exterior y económica pero la marca es la bebida de los valores del servicio público la firmeza la dignidad y la defensa de nuestros intereses en nombre de la jefa delegacional Xochitl Galvez Ruiz doy por clausurado este evento para dar lugar a la visita guiada en la capilla del personaje que hoy homenajeamos y que esperamos que como aquellas grandes estrellas que hace millones de años murieron siguen alumbrando el camino igual la estela de luz que deja este gran diplomático legislador secretario de Hacienda y sobre todo servidor público comprometido con su patria nos siga alumbrando nosotros en estos momentos bienvenidos a su casa la casa de todos Miguel Hidalgo gracias